Son muy hermosos y son de algodón. Miren mis amiguitas, llegamos aquí con un joven que nos va a poner bellas. Mira a Patti, le va a aplicar un rímel que... ¿Cómo se llama ese rímel? Es un rímel efecto pestaña postiza, lo que ahorita vamos a aplicar. Y lo que ahorita vamos a colocar es una jena para rellenar la cejita. Es una jena, es un polvo de manera natural. Ok, ¿y no se cae fácilmente? No se cae, es a prueba de agua, si se dan cuenta. Vean una ceja, vean la otra y se ve natural. Si yo le paso la mano, ahí se queda. Oye, eso está interesante. Este es un enchinador. Abre su ojito, le vamos a ver su cuerpo hacia abajo. Así, ábrele. Ese enchinador es para las pestañas más pequeñas que tengamos. No muerde, no arranca, no corta. Oye, qué bonito. Ahora va el rímel. A ver, vamos a ver. Déjame apagar la alarma de mi teléfono. Oh, mira qué bien, ¿eh? Ábralo. Eso. ¡Guau, Paty! Ya vi aquí unita la diferencia. Una y otra. No, hombre, no cabe duda que siempre es bueno una manita de gato, ¿verdad? Claro, eso siempre, ¿eh? Y acuérdense que la mujer siempre tiene que andar bien arregladita para nuestro estado de ánimo. Claro, claro, para su esposito, güey. Eso. Muy bien. Eso me gustó. Le voy a enseñar una y otra para ti. Mire todo lo que tiene. Él tiene de todo aquí. Vengan, vengan a... Genial. A Mérida y vengan a esta feria. ¿Cómo se llama esta feria? Es este, una, es la ex-partesanal de Oaxaca. ¿Qué? Ajá. Vamos a estar ahorita hasta el día 19 de... De marzo. De marzo. Ajá. Donde van a encontrar lo que son artesanías oaxaqueñas, comida típica, este, ropa, lo que es este también, este, la miscelánea oaxaqueña. Uy, ya, ya vimos, ya nos queríamos, nos quisiéramos llevar todo. Claro. Oye, qué bonito, me gusta eso. Bien, bien. Es que también lo que pasa, lo que pasa es que tú sabes bien cómo, cómo maquillar, cómo aplicarlo, sí. Pero no se crea, miren, vean, uno es darle el mismo seguimiento a lo que es nuestra carita, nuestra ceja, todo, es lo mínimo, perdón, me voy a pasar a este lado para volver a enchinar. Y es, tiene que ver mucho igual el enchinador, porque usted sabe que los enchinadores básicos, luego lejos de que te enchinen tu pestaña, te la dejan como patitas de araña, porque ya luego no te agarra bien y nada. Y ese enchinador llega hasta donde un enchinador común no puede llegar, por eso ondula bien bonito. Ok. Otra vez, vamos a poner nuestra máscara de pestañas, si se dan cuenta la máscara no, no bate ni nada. No, mira. Porque fija bien lo que es la pestañita y su función es levantarla, entonces muchas veces hay rímel que nos lo colocamos y a los dos, tres minutos ya está de abajo a abajo. Y es, es waterproof. Ajá, es a prueba de agua, es hipoalergénico, no se corre, no se bate. Tiene el aceite de hueso de mamá, ese de una forma natural ayuda a que crezca la pestaña. Y argán también. Exacto, argán y quejel, y tálica. La tálica es un tratamiento muy, muy bueno para el crecimiento. ¿Ven qué bonito? Ve hacia arriba, chula. Ay, qué, qué, miren. Guau, miren nomás qué hermosos ojos, tiene patillas con esas pestañotas chinas, no hombre. Les voy a enseñar, chequen este, es un delineador, que es un delineador que viene a base de colirio, el colirio limpia y desinfecta lo que son los ojitos. A ver. Ahorita le voy a decir que si lo voy a poner, va a cerrar su ojo, pero lo cierra despacito. A ver. Ve hacia arriba, ábralo, eso, arriba, arriba, ciérremelo, ábralo y ya delineó lo que es el ojo por dentro. Guau. ¿Ya vio? Guau, maravilloso. A ver, el otro. Rápido, rápido. Sí, a ver. Lo mismo, hacia arriba, ábralo, ábralo. Se pone como por dentro, ¿verdad? Sí, dámelo, gracias, ábralo. Ajá, y cuando podremos práctica, hacemos hasta la línea de acá y vean su ojo, se ve hasta más verdecito. Guau, se ve más verde, le resalta. Resalta el ojo. Sí, qué bonito, pati. Se ve muy bien, muy bella. Vengan, arrímense, arrímense. Aquí este joven pone bello a todo mundo. Polvo de arroz es para quitar la humedad de la piel. Ah, miren, le va a regalar, anda muy natural, pati no se aplica nada, le va a regalar un polvito de arroz. De arroz. De arroz. Vamos a ver. No, hombre, la va a transformar. Ahorita que la mire su esposito va a decir. Ah, sí, se va a volver a enamorar de ella. No, enamoradísimo está, aún ahorita, imagínese. Ah, sí, no, pues más, 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 más. A ver. Vean, ese polvo no cambia el color de la piel. Lo único que hace es quitar la humedad, lo que es la grasita. Oye, qué bonito, qué interesante. Ahorita vamos a usar. Vean. Ahí está. A ver. Mire, pati, ve si necesitamos, dame nuestra manita de gato para... Dice que no hay mujer fea, solo mal arreglado. ¿Verdad? Estas son las perlitas bronces, que a una mujer la distingue por su pómulo, para que le resalte, ya saben. Y da lo que es blus, un poquito de iluminador. No se ven las mejillas rosas, nada. No, no. Se ve bonito. Ajá. Miren qué belleza, miren qué bonita quedó, pati. Guau, qué bella. A ver, ¿qué le faltó? Un poquito de gloss. Este es un gloss mágico que se adapta al pH del labio. Ajá. Difumines el labio, chila. A ver. Difumínemelo. A ver, esto. Es como el tuyo. Muy bien. Y vean, con polvito y perlitas. Oh, bien linda, bien linda. Se ve, pati, mire, igual. Transformada, justamente. Transformada, bien chula. Ahí está. Mere, vea, qué bonita quedó. Ahí está, pati. Qué, ya ve, tenemos que saber arreglarnos, pati. Ciérrenme sus ojitos, hermosa. Este es un fijador para que no se mueva ni el polvo ni nada de lo que le puse. Va a sentir muy fresco. Oh, wow. Ay, huele delicioso. Huele delicioso. Y va a sentir ahorita como un poquito como de picocito porque esto hace que te cierre los poros de la piel. Es aloe vera, babadera de caracol y ácido hialurónico. Te ayuda a rejuvenecer lo que es igual lo que es la piel. Entonces esto produjo. Le está muy, muy bueno. No, está bien, va a este muchacho. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues mis amiguitas, como pudieron ver, pati quedó muy hermosa y le damos gracias al joven. ¿Cómo te llamas? Daniel Guevara. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu fina atención y por todo lo que hiciste. Con la amiguita, gracias.